Amables televidentes, nuevamente nos encontramos en el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la finalidad de entrevistar al rector Armando Silva Chaires para que le informe a la comunidad universitaria el resultado de sus gestiones en la Ciudad de México. Sin embargo, su asistente, Rosario Valenzuela, nos informa que él continúa en esta tarea. Esperemos que traiga buenos resultados para esta comunidad universitaria.